Muere por hablarte y decirte es tan difícil Trae de sonar, vinda, vinda, vinda Quastimo de strengil, hay Alemense, vende, blu de bota Y saffur, fristitail Trae de sonar, vinda, vinda Quastimo de strengil, hay Alemense, vende, blu de bota Y saffur, fristitail El mundo no sabe cuando yo te amo Y en tu recuerdo yo me pierdo Cuando te pienso junto a mi Y en tu recuerdo yo me pierdo Porque la quiero Y en tu recuerdo yo me pierdo 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 Y en tu recuerdo yo me pierdo